La estrategia que hoy presentamos es una estrategia nacional de prevención de adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género. La estrategia, dicha en pocas palabras, consiste precisamente en separar el abordaje, por un lado de seguridad que se ha usado mayormente y ese dejarlo en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas de carácter ilícito, pero en el lado de la demanda atenderlo como un problema de salud pública, como un problema de inclusión, como un problema de bienestar. El centro de la estrategia se basa en territorializar, en poner en el punto donde viven las personas los servicios del Estado. Y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente, que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del Estado a su ciudadanía, a la población que necesita y merece servicios. Tenemos cuatro ejes, cuatro áreas estratégicas que son salud, educación, bienestar, cultura y comunicación. Y estos cuatro ejes o cuatro áreas estratégicas van a trabajar de manera articulada con algunas políticas generales que encaminen a la oferta de información de servicios educativos, por ejemplo, y en concreto con la inclusión de nuevos contenidos curriculares en la educación en todos los niveles, en la educación pública, contenidos curriculares no sólo de manera directa sobre prevención y promoción de la salud en el enfoque de las adicciones, sino además una serie de contenidos curriculares que tienen que ver con un vivir sano, con un crecer sano, en el sentido individual, familiar, comunitario y social. En la parte de cultura y bienestar, el enfoque es posicionar de manera efectiva, de manera sinérgica, de manera coordinada los servicios culturales y educativos también y de vinculación que nos permitan que los jóvenes puedan reapropiarse del espacio público usando sus derechos, ejerciendo sus derechos y son derechos culturales, derechos de convivencia, derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado a través de remodelar el espacio público en beneficio de ellos. En el eje de salud hay cinco componentes de prevención, de atención, de rehabilitación que están encaminados por un lado al brindar una capacidad de atención especializada en materia de salud mental y en materia de adicciones a las personas que son víctimas de episodios de intoxicación o de nuevo inicio o de adicciones a lo largo de una cadena de inclusión a estas situaciones. Pero también la posibilidad de expandir a todas las unidades de atención primaria la capacidad de reconocer tempranamente los factores de riesgo, los determinantes sociales, emocionales, culturales que hacen propensa a la persona, en particular niños, niñas, juventudes, a ser incorporado al mundo de las adicciones. Y además en el campo de la comunicación, lo detallará el vocero, hay una nueva estrategia que está encaminada no sólo a transmitir mensajes de manera vertical, eso es lo que es convencional en los ejercicios de comunicación pública. Lo importante aquí es la escucha, la escucha y el diálogo. Dicho en resumen, esa es la estrategia. Hoy no da tiempo para detallar cada una de las intervenciones, pero quiero destacar que las intervenciones además echan mano de los programas sociales ya en curso, de los programas estratégicos que se ha dispuesto en la actual administración, de los 25 programas que el presidente ha enfatizado, como elementos de cohesión, como elementos de activación del bienestar, como elementos de vinculación y reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, además vamos a tener la sinergia que nos permita no tener que destinar dineros que se desperdicien en otros lados por la sobrefragmentación de la inversión. Aquí se trata de sumar y la pieza clave es esa coordinación en los tres órdenes de gobierno, en las tres ramas del gobierno, en los tres sectores de la sociedad. Esa es la idea, esta suma. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días. Esto, más que una campaña de información o de comunicación, es una convocatoria social. Estamos convocando a los padres de familia, estamos convocando a los maestros, estamos convocando a los trabajadores sociales, a los médicos y en general a toda la sociedad, a los artistas, a los creativos y a los creadores para sumarse a este esfuerzo conjunto de recuperar la capacidad que tengamos para decidir sobre nuestra propia vida y transmitir a los jóvenes y a los niños esta posibilidad. Hoy a veces el panorama, el horizonte de vida se va cerrando y entonces genera condiciones emocionales, angustias, estrés, ansiedades que llevan a comportamientos, digamos, y al consumo problemático con sustancias psicoactivas. Entonces, la idea es ir hacia un cambio social, un cambio cultural que nos permita recuperar nuestras comunidades, nuestros espacios colectivos comunes y los espacios públicos y el uso de las escuelas y de los espacios culturales. Por eso, en la comunicación son tres etapas, como ya lo hemos expuesto aquí en anterioridad. Primero, se la escucha, es muy importante esta etapa, es un cambio. Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia, este diálogo circular. Vamos a dividir en tres la información y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Primero, el quién es quién en los precios de las gasolinas, que es algo muy importante para seguir manteniendo precios estables, que no haya aumentos en términos reales en gasolinas, en diésel, en gasolinas, en electricidad, como es el compromiso que hemos hecho. Lo segundo, el ingeniero Jiménez Espriu, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones, va a informar, quedamos en hacerlo, sobre carreteras que quedaron en proceso, inconclusas y se ha estado trabajando, en particular, informar sobre la carretera de Sonora que habíamos quedado en que iba a terminarse para abril o para mayo y no se pudo. Entonces, ahora el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en esta carretera y cuándo se termina. Y el tercer tema es el plan migratorio, está regresando de una gira por varios países, que es Marcelo Ebrard, y con la participación de Migración, de Bienestar, de la Secretaría del Trabajo, de la Guardia Nacional, pues está llevando a cabo este plan para cumplir con el compromiso de reducir el flujo migratorio sin violar derechos humanos y dando opciones de empleo a migrantes, sobre todo el que pueda llevarse a cabo el plan de desarrollo para los países centroamericanos y para el sureste de México y convertir, que ese es el ideal, la migración en opcional, no forzada. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, comenzamos con Ricardo, que nos informa sobre quién es quién en los presos. Buenos días, gracias, señor presidente. En el precio de la gasolina de quién es quién esta semana, tenemos la gasolina con el mayor margen y el mayor precio en Servicio Zacapu, en Zacapu, Michoacán. Esta es la gasolina regular a 22 pesos con 28 centavos. Mientras que el margen menor y el precio menor lo encontramos en Servicio Regio de Centro Tabasco a 17 pesos con 76 centavos. Si vemos la gasolina premium, tenemos el precio con mayor margen y más alto a 23 pesos con 19 centavos por litro en Ajome, Sinaloa, que esta ya ha sido una zona en donde de manera constante se ha mantenido el margen alto y el precio alto, y también el más económico en gasolina premium a 19 pesos con 12 centavos por litro en Centro Tabasco, que es Coscogás, que también se ha venido caracterizando, aunque no es su giro principal, como quien oferta los precios más bajos en el país en gasolinas. Y si nos vamos al diésel, Ajome, Sinaloa, 22 pesos con 22 centavos y Servicio Regio 12, en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 38 centavos por litro. Lo vemos por marcas y a lo largo de las últimas cuatro semanas se ha mantenido como los tres con margen más alto y precio más alto, Chevron, Redco y Arco, mientras que los más económicos también se han mantenido, Golf, Orsan y Lagas. Si vemos el tema de verificación en estaciones de servicio, en el sorteo de 125 estaciones de la semana pasada, afortunadamente son menos las que no se dejaron verificar, son tres en esta ocasión, una en Papantla, Veracruz, una en Guasave, Sinaloa y una en Cihuatanejo, Guerrero. La diferencia más grande que encontramos en esta semana fue de 5.15 mililitros por litro, o sea, no fue en esta semana ningún caso así altamente escandaloso. Sin embargo, se inmovilizaron esas bombas y se están calibrando, que eso es lo que estamos buscando, que todas las bombas estén calibradas. Si nos vamos al quién es quién en el precio del gas LP, para tanques estacionarios, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, tiene el precio más alto al público, a 19.99 por litro, mientras que el más económico está en San Simón de Guerrero, Estado de México, en Gas del Valle, Toyoacán, a siete pesos con 30 centavos por litro. Y para tanques, para cilindros, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, también el precio más alto, 20 pesos con 35 centavos por kilo. Y el más económico en gas Capricornio, SADCV, en Saltillo, Coahuila, a 13 pesos con 79 centavos por kilo. En la verificación de gas de esta semana que concluyó, verificamos a 26 distribuidores, encontramos que 14 de ellos tenían irregularidades, por lo que se hicieron inmovilizaciones y se aplicaron multas, y dos distribuidores no se dejaron verificar en esta semana, son los primeros que tenemos registrados. Ya haremos el mismo operativo que estamos haciendo en gasolineras, ya con el apoyo de Fuerza Pública. De báscula se verificaron 174, 18 fueron inmovilizadas porque no estaban bien calibradas, verificamos 18 vehículos, de los cuales tres fueron inmovilizados por no cumplir con la norma, 21 pipas, esas todas pasaron, 29 lotes de cilindros, 501 lotes de cilindros en total, 101 cilindros fueron inmovilizados porque no tenían las características de seguridad para estar en el mercado. Y comentándoles sobre el avance de la app de litro por litro, fueron 41 mil descargas de la app la semana pasada, todas fueron por Android, seguimos solamente disponibles en Android, en el sistema IOS, estamos esperando que Apple lo apruebe, esperemos sea ya a la veredad para que también esté disponible en este sistema. Y como buena noticia ya recibimos 174 denuncias por medio de la app, de las cuales el 47 por ciento son denuncias sobre estaciones de servicio que no dan litro de litro, 9 por ciento porque no había coincidencia en el precio que se anuncia y el precio que se cobra, 7 por ciento porque limitaban la venta de combustibles y un 6 por ciento porque aumentaban injustificadamente los precios. Ya estamos dando seguimiento a todas las quejas a través de la app. Muchas gracias, buen día. El servicio son 41 mil descargas y ya utilizadas como denuncias son 174, las denuncias ya formalmente presentadas y que les estamos dando desahogo. Esto irá creciendo conforme mayor cantidad de consumidores, de mexicanos, vayamos descargando la app, como también estaremos haciendo una verificación especial en los estados que representan los márgenes más pequeños por instrucciones del señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Para plantear a ustedes un breve contexto de la situación, como ustedes saben, el señor presidente nos dio instrucciones para definir como prioridad en relación con las carreteras del país la conservación y el mantenimiento. En un segundo momento, la terminación de obras pendientes y la continuación de obras que están suspendidas. En cuanto a la modernización de las carreteras, considerando que en el presupuesto de 2019 no hubo recursos suficientes para cabines alimentadores, se planteó trabajar en la continuación de la modernización de 20 obras en proceso. Estas 20 obras requerían una inversión total de nueve mil trescientos millones de pesos y se habían ya hasta 2018 invertido cinco mil cuatrocientos treinta. Dentro de los recursos de este año, se destinaron mil doscientos cincuenta y tres millones de pesos para continuar con la modernización de las obras, de los cuales se han transferido a los diferentes estados novecientos diecisiete millones y están en trámite de transferencia trescientos treinta y seis. En el presente ejercicio, o sea, en dos mil dieciocho, de esas veinte, se van a concluir trece obras con un monto de cuatrocientos dieciséis millones de pesos. Las siete obras restantes tendrán una meta operativa para la inversión de este año de ochocientos millones de pesos, destacando que para su conclusión se requerirá en el futuro una adición de dos mil seiscientos millones. En cuanto a obras en proceso, queremos decirles que de veinte obras en proceso seleccionadas se han terminado ya en este periodo trece, en las cuales en diferentes tramos se han invertido doscientos veinticuatro millones de pesos, lo que se ha beneficiado a cinco punto cuatro millones de habitantes de nueve estados, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Estas trece obras representan una inversión total de tres mil cien millones de pesos para una meta total en este año. Lo que se terminó fueron cincuenta y tres kilómetros con ocho pasos a desnivel, cuatro en tronques, un paso subterráneo, una gasa y un puente. Para el segundo semestre se terminarán las otras diez obras útiles suspendidas con una inversión de mil ciento cincuenta y tres millones de pesos que van a beneficiar a dos punto dos millones de habitantes en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Sonora. Estas obras en conjunto representarían una inversión de seis mil cuatrocientos treinta y ochenta y tres millones de pesos que no eran importantemente utilizadas porque les faltaban espacios. Para eso tenemos que se repararán, se terminan en veinticuatro puentes, ocho en tronques, tres distribuidores y un paso interior y tres pasos a desnivel. En el caso particular que el señor presidente nos dio instrucciones de informar a ustedes que es el de la carretera de estación Don a Nogales en Sonora y que se había programado en un principio terminal, en el mes de mayo, no ha sido posible por cuestiones que en detalle les va a mostrar en la pantalla, les va a informar el señor subsecretario, el ingeniero Cédric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura. Se trata de una carretera de seiscientos cincuenta y un kilómetros, el doble, porque son carriles dobles, en donde había, cuando iniciamos esta administración, veintidós puntos que interrumpían la carretera. En este momento es una carretera que está bajo la vigilancia y con la inversión de Fonadín, pero está a cargo de la secretaría por institución, señor presidente, la culminación de los trabajos. Hoy quedan siete puntos pendientes que se terminarán en los tiempos en los que el señor subsecretario de Infraestructura les informará a ustedes con un esquema que tenemos aquí en la pantalla y que esperamos que esclarezca absolutamente las dudas que tengan al presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. En la lámina pueden ustedes apreciar el estado de Sonora y la importante carretera esta, que es una parte de la Ruta 15, que en el caso de Sonora se llama Estación Don, límite de estados con Sinaloa, hasta Nogales, límites con Estados Unidos. En el día de esta carretera dio inicio su modernización en el año 2010, donde se fueron otorgando diversos contratos y los últimos que se fueron otorgados fueron en el año de 2016 para concluirse en enero de 2018. Por diversas razones, entre otras, el incumplimiento de las empresas, por falta de liquidez, sobre todo y especialmente, y además en el esquema de la programación de los trabajos son cuatro carriles en los cuales se tenía que estar trabajando una empresa en uno de los cuerpos y la otra empresa en otro de los cuerpos. Entonces, automáticamente se interferían una con otra en sus actividades. En la siguiente lámina podemos apreciar lo que se empezaba a mencionar aquí, que daba inicio en el año de 2010, debía haberse terminado allá, se otorgaron 35 contratos. En realidad aquí ya nada más aparecen estos que fueron los efectivos, ya que cinco contratos también fueron rescindidos en el proceso de la obra. Ahora, de estos cinco contratos, que son los 80 kilómetros, en la siguiente lámina podemos apreciar que a 1 de diciembre del año 2018 nosotros recibimos 80.6 kilómetros por terminar y ejecutar. Atendiendo las instrucciones del señor presidente, nos abocamos a ello y lo primero que hicimos, como seguramente quienes han tenido oportunidad de recorrer esa importante vía, fue reforzar todo lo que era el señalamiento de protección de obra, ya que tenía bastantes deficiencias en el mismo y esto provocaba algunos conflictos con la propia circulación de los vehículos. También nos abocamos a aprovechar todo lo correspondiente al articulado de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Nos apoyamos en algún articulado y este nos permitió hacer sesión de derechos con los proveedores más importantes, como en este caso es una carretera de concreto hidráulico, entonces se hizo la sesión de derechos a quien proporcionaba y proveía el concreto hidráulico y también en alguna de los otros contratos muy en el norte se hizo también la sesión de derechos a quien fabricaba las traves para el contratista principal. La síntesis de cómo queda, si podemos ver la siguiente imagen, es la que ya aparece. Estamos trabajando en cinco puntos principales que son en el tramo Estación Don Navajoa, nos faltan 3.2 kilómetros y este tramo se concluirá el 9 de agosto. Este es un compromiso que hemos asumido revisando todos los programas de detalle y tratando de resolver los asuntos, sobre todo de recursos financieros, para que no falte en lo absoluto un peso y se pueda concluir adecuadamente la obra. En el caso de Ciudad Abregón-Guaymas, también pretendemos terminarlo, como dice, señala en la lámina, el 9 de agosto. Se está trabajando en una rehabilitación adicionalmente a la complejidad de la obra, la modernización, los problemas financieros de algunas empresas. A finales del año pasado, la tormenta Huila afectó ahí un tramo carretero que se está rehabilitando. En el tramo Santana Magdalena-Equino, se está trabajando también en terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras complementarias. Y esta se concluye el 15 de agosto. Y finalmente, en el tramo Magdalena-Equino-Nogales, esta es la empresa con la cual más problemas hemos tenido, donde se han hecho sesiones de derechos, como les decía, hacia los proveedores importantes, y esta pensamos terminar el 31 de agosto. No dejo de mencionar que adicionalmente, a partir del mes de marzo, tuvimos algunas interferencias con los transportistas de los materiales, que en este caso son agrupaciones de los pueblos yaquis. Y por diferencias entre ellos, y conflictos propios entre ellos, se nos estuvo bloqueando algunas de las acciones de traslado de maquinaria. Pero finalmente, el 31 de agosto, es nuestra fecha límite para terminar. A sus órdenes. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Señores secretarios, compañeras, compañeros. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, si me permiten, un comentario breve sobre cuál es el grado de avance del Plan Especial Migratorio, que como ustedes saben, tiene cinco vertientes. La primera vertiente consiste en la instalación de la Guardia Nacional, como estaba previsto, en el sur del país, la frontera sur del país. Esto ya ocurrió, ya se ha completado y están trabajando ya como estaba previsto. Está a cargo del general Vicente Antonio Hernández, aquí presente, con sede en Tapachula. La segunda vertiente de trabajo, a cargo del Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, también aquí presente, que consiste en acelerar la integración del personal del Instituto Nacional y desarrollar las actividades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean estar, ingresar a nuestro país o transcurrir por el territorio mexicano. Está allá, hay un avance muy importante en cuanto al personal faltante, ha hecho un esfuerzo extraordinario del INAMI. Y básicamente lo que es la responsabilidad del Instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana. No es un programa más allá de la ley, es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Segunda, mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular cuando le sea requerida por la autoridad migratoria. Fracción tercera, proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes. Esto quiere decir, en esencia, que las personas que deseen visitar, trabajar o cruzar nuestro territorio deben presentar su documentación y deben darle información a la autoridad migratoria. Es lo que dice la ley. Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán, fracción primera, presentar en el filtro de revisión migratoria ante el INAMI los siguientes documentos. Inciso A, pasaporte o documento de identidad y viaje. Inciso B, cuando así se requiera visa. Inciso C, tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. Lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es cumplir con estas disposiciones legales. La ley mexicana no prevé que haya personas sin registro o sin notificar a la autoridad migratoria en nuestro territorio, pero eso está en la ley, no es una decisión que hayamos tomado nosotros. La ley así lo establece. Entonces, el Instituto Nacional de Migración está llevando a cabo las acciones para cumplir con esas disposiciones legales vigentes. El tercer campo de trabajo a cargo de Javier May, aquí presente, subsecretario de Bienestar Social, tiene que ver con la expansión de Sembrando Vida en el sur del país. Como ustedes recordarán, el señor presidente de la República ordenó que se ampliara el número de hectáreas dentro de este programa en el sur de México. Estamos hablando de Chiapas, de Tabasco principalmente. Y es lo que está haciendo la subsecretaría a cargo de Javier May y van avanzando conforme a lo previsto. El siguiente rubro está a cargo de Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo. Hoy está haciendo un recorrido y por eso no nos acompaña. El informe a cargo de él es que tienen el apoyo ya 16 albergues en la frontera norte, 3 mil 700 puestos de trabajo ofrecidos por la industria en el norte del país y al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, que era el objetivo principal, el ofrecerle trabajo a las personas que están esperando en México para su audiencia en los Estados Unidos. Ahí había una limitación legal y Horacio ha visto lo necesario para que sí puedan trabajar en tanto están esperando. Entonces, es una buena noticia porque no lo habíamos podido resolver. Esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, son 16 albergues y los números que les acabo de dar en cuanto a puestos de trabajo. Y la última de las vertientes que se acordaron tiene que ver con la relación con los países de Centroamérica, organismos internacionales, para atender las causas de fondo que generan la migración, el flujo migratorio. El grueso de la migración que estamos enfrentando es una migración forzada por la pobreza, pobreza en primer lugar, quizá más del 90 por ciento. Por consiguiente, se tienen que tomar acciones para atender eso. ¿En dónde? En El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Como ustedes saben, muy recientemente se estableció y se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya llevado a cabo con los tres países que señalo. Van a ser más de… o el equivalente a un poco más de 100 millones de dólares en este año. ¿De dónde provienen? Del Fondo Yucatán, previsto en el presupuesto de egresos de la Federación y votado por todos los partidos. Entonces, esos recursos, desde un inicio, estaban previstos para actuar en Centroamérica. Lo que vamos a hacer es destinarlos a la expansión de Sembrando Vida en El Salvador, un programa parecido, Honduras. El presidente de Honduras estará en México antes de que termine julio, según nos lo ha hecho saber. Estamos conciliando las agendas para iniciar el programa en Honduras. El día de hoy está la Misión Técnica Mexicana en El Salvador, para los detalles de la operación de este programa. Y tenemos, por consiguiente, el objetivo estratégico de demostrar que si se invierte en crear empleo de corto plazo, sí funciona, sí es una alternativa y es muchísimo mejor a cualquier otra medida que se pueda tomar. Si se me permite, sobre esto último también quisiera informarles que recibí instrucciones del presidente de la República en la cumbre denominada G20, recién realizada en Osaka, de que presentáramos la tesis mexicana sobre migración para que quedara recogida en la declaración del Grupo G20 como un compromiso o una posición común. se les entregó a todos, todas y todos, la carta que envió el señor presidente de la República que en esencia dice que es lo mismo, que debemos actuar respecto a las causas de los grandes movimientos migratorios y de refugio que hoy se están dando en el mundo, uno de los cuales estamos viviendo nosotros acá. Finalmente, la cumbre acordó, en el punto número 42, establecer lo siguiente, que nosotros vemos como un avance muy importante de la tesis mexicana. Ningún otro país lo planteó en la cumbre, México lo planteó. Los grandes movimientos de refugiados y migrantes son una preocupación mundial con consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas. Enfatizamos, los integrantes del G20, la importancia de las acciones compartidas, subrayo compartidas, porque queremos establecer el principio de corresponsabilidad, para abordar las causas profundas del desplazamiento y para responder a las crecientes necesidades humanitarias. Este punto quedó en el punto 42. ¿Por qué? Porque nosotros lo metimos en la cumbre, lo propusimos, lo promovimos, el equipo mexicano y recibimos el apoyo de los 20, incluidos Estados Unidos. ¿A qué va a llevar este principio, este párrafo, más allá de una declaración? A que la migración se convierte en un tema principal del G20, de aquí en adelante y en la próxima cumbre, cuando nunca había estado en la mesa. Entonces, consideramos que es un avance muy relevante para México. En este tenor también debo decirles y les informo que para este plan que México ha estado promoviendo con apoyo de la Cepal y con la participación de Honduras, El Salvador y Guatemala, se han recibido ya respaldos abiertos por parte de los siguientes países e instituciones. En primer lugar, desde luego, la Unión Europea, que ya hizo el statement correspondiente, el G20 por lo que acabo de señalar, España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas y otras ocho organizaciones internacionales como la Comisión Europea. Pretendemos que el respaldo que se está recibiendo para esta iniciativa se traduzca muy pronto en recursos y en cooperación técnica y científica en favor de la causa que está manejando México. Este sería mi reporte, señor presidente, y a sus órdenes. Bueno, pues esta es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. La primera pregunta se la quisiera hacer al canciller Marcelo Ebrard o al titular del Instituto Nacional de Migración. Hoy en el Heraldo de México publicamos una nota de cuánto cuesta transportar ilegalmente a un niño de El Salvador a Los Ángeles, cuesta ocho mil dólares. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? O más bien, ¿cuántas bandas han identificado y cuántas denuncias penales se han hecho sobre este tema? Se estableció un grupo de contacto, una mesa de trabajo, para presentarle a la Fiscalía General de la República todo lo que tiene que ver con tráfico. Las primeras denuncias que se hicieron fueron las correspondientes a los trailers que fueron detenidos en Veracruz. Ya llevan otras, probablemente tengamos ya en este momento, si no mal recuerdo, del orden de 11 carpetas de investigación, pero corresponde a la Fiscalía General de la República informar el detalle y el avance que se tiene. Si es, y ya lo habíamos comentado, un objetivo estratégico que cese la impunidad con la que están trabajando los traficantes de personas, porque ponen en riesgo a las personas. Y por esa razón se pidió a la Fiscalía General de la República este grupo de enlace y ha habido muy buena disposición de la Fiscalía para que no queden impunes estos casos, porque si no, ¿de qué sirve? Se detiene el trailer, se detienen los vehículos, la gente sufre mucho, paga muchísimo dinero, pero pueden hasta perder la vida y no hay una sanción a los que lo están organizando. Entonces, sí se le está dando una, diría yo, un grado de compromiso y de atención que no era lo común y corriente. Ahora sí hay que estar trabajando en esto para desarmar esas redes de tráfico de personas, porque son lo que son. Presidente, el día de su informe, no recuerdo que usted haya hablado sobre los centros integradores. ¿Cómo va este tema? Están ligados también con el Banco del Bienestar. ¿Cuál es el estatus de este banco y cuál es el estatus de los centros integradores? Gracias. Bueno, estamos organizando la atención desde abajo, desde las comunidades. México tiene más de 200 mil localidades, hay mucha dispersión, porque son comunidades la mayoría de menos de 500 habitantes. Es complicado el ofrecer los servicios cuando se trata de miles de localidades. Por eso se definió aplicar como estrategia la creación de centros integradores de servicios, que son localidades con más poblaciones, ubicadas de manera estratégica en lo geográfico a las que pueden asistir comunidades más pequeñas. Y en estos centros integradores instalar, establecer todos los servicios, es decir, educación básica completa, educación media superior, incluso universidad pública, lo mismo para salud, unidad médica rural del IMSS y en estar o centro de salud, incluso un hospital para atender toda la región, se han definido 10 mil centros integradores. En estos 10 mil centros integradores también, como servicio, van a funcionar sucursales del Banco de Bienestar. Actualmente, para tener una idea, de los cerca de 2 mil 500 municipios del país, se tienen sucursales bancarias en mil 200 aproximadamente. Ni siquiera hay sucursales bancarias en las cabeceras municipales del país. Si nosotros tenemos como propósito entregar los apoyos de manera directa mediante una tarjeta, de manera directa, requerimos tener esta red del Banco de Bienestar. El centro integrador también va a ser un referente para la comunicación por internet. Lo que queremos es llevar la señal de larga distancia por los cables, por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, por la fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y en los centros integradores poner una antena para cubrir todo un radio y llegar a las comunidades pequeñas que puedan tener también el servicio de internet. Esta es toda la estrategia de ordenamiento del territorio para la prestación de los servicios. No sé si a eso te refieres. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Barrios, de Cadena Raza. Preguntarles sobre el tema migratorio. Sabemos que está trabajando su gobierno sobre ese tema. ¿Qué mensaje le da a los con nacionales que hay una amenaza precisamente al gobierno de Estados Unidos de iniciar las deportaciones? ¿Qué mensaje les da a los con nacionales que están allá, que están siendo detenidos, si tienen la seguridad, el respaldo y el apoyo de su gobierno? Y también si son deportados, si su gobierno está totalmente capacitado, tienen los recursos para apoyarlos y que no se sientan migrantes en su propio territorio. ¿Qué mensaje le da el presidente a esos con nacionales? Gracias, presidente. Bueno, primero decirles que el lunes pasado, hace ocho días, aquí en el Zócalo, hablé de nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos. Porque arriesgándolo todo, por falta de oportunidades en nuestro país, durante el periodo neoliberal, durante los 36 años de saqueo y de corrupción del llamado neoliberalismo, se cerraron las posibilidades y ellos optaron por salir del país. En ese periodo hubieron años en que salían más de 600 mil mexicanos a Estados Unidos. Eso no hay que olvidarlo, porque fue producto de la política antipopular y entreguista, la política de saqueo. Se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora ellos están apoyando la economía nacional, por eso hablo de héroes. Entonces, di a conocer que en mayo fue el mes en que más remesas ingresaron al país, tres mil doscientos millones de dólares en mayo. Entonces, decirles que estamos agradecidos, comprometidos, apoyarlos, a protegerlos, que les tenemos mucho respeto y mucha admiración. Ahora, ya, sobre lo que específicamente se está haciendo para apoyarlos, le pido a Marcelo que les explique. Como usted sabe, tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Yo acabo de estar en Los Ángeles, regresando de China hacia Lima, Perú, para la Alianza del Pacífico. Ya está ahí la nueva consul, estaba anteriormente en San Diego, ahora está en Los Ángeles. Que es la instalación consular más grande que tenemos en Estados Unidos. Entonces, ya trabajamos desde hace más o menos tres semanas las instrucciones para todas y todos los cónsules de México y sus equipos ante esta eventualidad. Y ya analizamos todos los medios legales que tenemos. Como usted sabe, hay muy diferentes derechos y vías legales para defender cada caso. Son casos distintos. Pero podría decirle, sin temor a equivocarme, que estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos. Y la Secretaría tiene la responsabilidad de coordinarlo. De manera que si se empiezan a dar estas deportaciones, estaremos informando todos los días. Y si es necesario, pues me voy a Estados Unidos, ya me lo dijo el señor presidente, para encabezar la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Luego nos venimos en medio, a la izquierda. Buenos días, señor presidente. Los últimos serán los primeros. Gracias, buenos días. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Quedó pendiente desde la semana pasada, yo sé que hay muchos temas, la visita de la secretaria de la Función Pública para aclarar los recortes y también la información en torno a su delegado del gobierno federal en Jalisco, el doctor Carlos Lomelí. Sí, creo que en esta semana se tiene ya el informe con el dictamen específico acerca del coordinador en Jalisco. Si les parece, para esta semana le pedimos a la secretaria de la Función Pública, a Irma Eréndira Sandoval, que esté aquí con ustedes. Y ya por último, el tema de los nombramientos de los que van a ser ahora subdelegados en la estructura del gobierno federal, porque persisten prácticamente todas las entidades del país las mismas funcionarias que estaban en la administración anterior. Sí, es un proceso que tenemos que continuar. Tenemos que ir, lo digo de manera respetuosa, pero para que se entienda bien, se tiene que ir limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras y ya se comenzó y lo vamos a seguir haciendo, porque durante muchos años ocuparon cargos quienes no tenían vocación de servicio, que lo que les importaba era obtener su sueldo, sus prestaciones, en una concepción muy individualista, no de servidores públicos. Entonces, estamos buscando que quienes ocupen los cargos sean, primero, honestos. no queremos corruptos en el gobierno, cero corrupción. Ya lo dije en Chiapas y lo he repetido y lo voy a volver ahora a decir, fuchi con la corrupción, estigmatizar la corrupción. Es algo abominable, muy contrario del pensamiento que prevalecía, arriba. Desde hace mucho tiempo decía don Jesús Silva Gerso, papá de Jesús Silva, papá de Jesús Silva y abuelo de Jesús Silva, escritor, don Jesús, hablaba de la corrupción en México y decía y el peor de la corrupción en México y el peor de los males es que ni siquiera pierden su respetabilidad. Estoy hablando de un ensayo de don Jesús Silva Gerso de los años 60, hizo una descripción de la corrupción postrevolucionaria, de cómo creció, cómo con el presidente Ruiz Cortines bajó y cómo volvió a subir posteriormente. Entonces, sí, yo creo que este escrito lo hizo como en los años 60, pero ya hacía mención al fenómeno de que se exaltaba al corrupto, se veía como algo normal, era un ejemplo a seguir. Sí, ya estaba desde luego la frase famosa aquella de que la moral era un árbol que daba moras, esa se pronunció antes, pero después el escrito de don Jesús hubo otra frase, y todo lo que se padeció en el periodo neoliberal. El otro día dije en Chiapas que el saqueo de los últimos años no tenía comparación en la historia, que fue mayor que el saqueo que se llevó a cabo en los tres siglos de dominación colonial y vi que un periódico encabezó como diciendo que estaba yo exagerando. Puedo probarlo. Ahí les dejo de tarea nada más cuánto se llevaron en los tres siglos de dominación colonial de oro y de plata a España. ¿Cuánto se extrajo entonces? ¿Cuánto se extrajo en el porfiriato, que fue otra época importante de la minería? ¿Y cuánto se extrajo en el periodo neoliberal? Y van a tener las cuentas de lo que estoy explicando, solo en una rama de la economía. Si quieren profundizar más, pues es cosa de ver cómo han estado las ganancias en el sector financiero, en el periodo neoliberal y así en otros campos. Entonces, por eso lo que queremos es que los que ocupen los cargos públicos sean gentes de inopetable honestidad. y estamos llevando a cabo esta limpia en buenos términos. Es decirle tú estás más para la administración de empresa, no para la administración pública, porque son cosas distintas, entonces se mezclaron, se vio el gobierno como una empresa y no es distinto. Aquí lo principal es la mística de servicio. Aquí eso es lo fundamental. Entonces, cero corrupción, cero impunidad y tener a los mejores servidores públicos. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Si me permite un planteamiento a usted y otro al canciller. Usted ha hablado de no empantanar al país con esto de los juicios a los expresidentes. yo le pregunto si el empantanamiento no lo están provocando, por lo menos el enturbiar el debate público, personajes delirantes y hasta descarados. Y permítame ponerle nombre y apellido como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Cómo digiere usted estos golpes, esta situación de un día así y el otro también? Recuerdo que hace unas semanas en el país publicó Jorge Cepera Patterson un muy buen editorial que decía que hay quienes están dispuestos a ponchar la balsa con tal de salirse con la suya, con tal de tener la razón. ¿Cómo digiere como presidente o tal vez como hombre esto que ocurre en México y que también le digo desde la perspectiva con mucho respeto lo digo, está empantanando a pesar de que usted esté opuesto a esa idea de juzgar a los del pasado? Bueno, miren, es una buena pregunta, es un buen tema. Yo les diría que hay resistencias al cambio, pero hay normalidad política, no son resistencias que pongan en riesgo la transformación. Celebro que se esté caminando hacia la transformación. Dije en el Zócalo que espero que en diciembre se terminen de sentar las bases para la transformación del país en diciembre porque vamos deprisa. Dije que mi loca pasión tenía un fundamento racional apurarnos para establecer las bases de la nueva república, de la patria nueva, para que si tocó madera regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás a lo ya logrado. Y puse ejemplos. Imagínense si iban a poder fácilmente establecer de nuevo la condonación de los impuestos para los potentados, como lo hacían, que no pagaban impuestos. Eso ya no lo permitiría la gente y eso ya se consumó. Y eran miles de millones de pesos. Ya se consumó de que sea delito grave la corrupción. ¿Cómo le dan para atrás a eso? Entonces, esa es la prisa, por ejemplo, desterrar el fraude electoral y que se respete el voto. Imagínense lo que va a significar para México que se han padecido por siglos fraudes electorales. eso es otra cosa que dejó establecida la administración, el gobierno de Porfirio Díaz. Se hacían las elecciones, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar, porque se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. y eso se mantuvo después de la Revolución. Imagínense lo importante que podamos convertir en realidad el ideal de Madero, sufragio efectivo. Esas son las cosas para transformar y se va avanzando y hay resistencias, pero no para preocuparnos, son normales. Imagínense lo que es para quienes llegaron al gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios, pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo o a los que les condonaban los impuestos pues tampoco les gusta, pero hasta eso se han portado bien porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso pues no tiene mucho efecto, no detiene la transformación porque en los mismos medios por el avance que ha habido hay réplica y como ustedes saben existen las benditas redes sociales y qué bueno que haya este debate. ayer leí un artículo de Epimenio Ibarra que se los recomiendo donde explica esto y Epimenio dice que se va a poner más caliente más caliente el ambiente dicen allá en mi tierra dice y lo mejor es lo peor que se va a poner pero yo no coincido con él en eso él hace un buen análisis del porqué de la resistencia coincido desde luego de que esa resistencia es porque se está llevando a cabo de verdad una transformación y de manera pacífica imagínense lo que tenemos que felicitarnos todos los mexicanos incluyendo a nuestros adversarios llevar a cabo una transformación sin violencia las tres transformaciones que han habido en la historia de México se han tenido que hacer con las armas así se presentaron las circunstancias esta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica y es una revolución de las conciencias es algo muy importante entonces entender que es una ruptura no es cualquier cosa no es un simple cambio de gobierno es un cambio de régimen por eso yo siento que vamos muy bien no ha habido mayor problema se garantizan las libertades este problema que se presentó con la policía federal te dieron todas las libertades se van a seguir dando todas las libertades de manifestación cero represión no vamos nosotros a actuar de la misma forma se acaba el autoritarismo esa es la transformación y nos atenemos a que todos actuemos de manera responsable el que no tiene razón el que no está luchando por una causa justa pues no va a tener apoyo no va a tener respaldo ¿qué dije? cuando se presenta el movimiento de la policía federal que no había motivo porque no se está despidiendo a nadie porque no se les están quitando prestaciones es un proceso que se está llevando a cabo porque necesitábamos de la Guardia Nacional sin embargo quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia al contrario lo digo de manera respetuosa cada quien es libre de sus actos irresponsable de sus actos pero imagínense una policía que se indisciplina y que toma las calles ¿qué imagen da? ¿quién va a apoyar eso? Entonces todos tenemos que entender que esto ya cambió porque ya cambió la mentalidad del pueblo que eso es lo más difícil de lograr pero cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo ¿qué fue lo que se expresó el año pasado? los analistas políticos no han querido internalizarlo se niegan a comprenderlo fue un cambio de mentalidad es otro país es otra realidad y ya no se puede seguir tratando de ver esta nueva realidad con los mismos elementos o factores con el que se medía la situación en el antiguo régimen por eso este descontrol estos ajustes reacomodos pero ahí se va a ir entendiendo ya este es distinto la relación con los medios es de respeto de aceptar todos los cuestionamientos garantizar libertades plenas nada de censura y diálogo circular pero sí les decía yo la vez pasada no es fácil para los que este no aceptan la nueva realidad sin embargo con eso termino veo bien antes en la práctica los expresidentes guardaban silencio ya no intervenían en la vida pública esa era la costumbre eran como las reglas no escritas ahora participan no lo veo mal son otros tiempos y dejemos que los ciudadanos sean los que pues decidan y también en eso cambiar no pensar que la gente es menor de edad no 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 el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto con todo respeto a los tontos o sea pero la gente está muy informada de todo entonces ahora sí le damos quince quince hay algunos pendientes dice usted que si es necesario le ha instruido el presidente que vaya a eeuu a defender a los mexicanos su presencia era necesaria desde ayer se lo digo con mucho respeto hace unas semanas nuestro corresponsal le preguntó si tenía idea cuántos mexicanos estaban en estos centros de detención llamados campos de concentración ya por algunos políticos en donde no hay ni agua ni jabón para lavarse las manos en donde les tienen prendidas las 24 horas del día la luz no pueden dormir porque duermen o se acuestan en el cemento con una sábana metálica y un etcétera muy largo usted lo conoce tiene definido cuántos mexicanos están en estas condiciones y cuál es su opinión de esta situación y si me permite hace tres o cuatro meses usted me prometió personalmente que iba a hacer una evaluación sobre la vida faraónica que ha reinado por muchos gobiernos en los gobiernos neoliberales en consulados y embajadas ya tiene la evaluación para ver qué propiedades se van a vender no se van a vender cómo acabar con esta vida faraónica de quienes nos representan en el exterior cuando se supone que representan a los más pobres o si no a los más pobres aquellos que les cuesta mucho ir a pagar un pasaporte o una matrícula gracias canciller lo escucho gracias a ti bueno hemos ahorrado 370 millones de pesos se han reducido los viajes estamos contrayendo todos los gastos que puedan considerarse como prescindibles en el servicio exterior siempre y cuando no se afecte el corazón de nuestra actividad porque en tu propia pregunta está la respuesta se necesita una labor de protección inmensa en Estados Unidos entonces estamos redirigiendo recursos acabo de estar en Los Ángeles he ido varias veces a Estados Unidos y todas las veces que he ido a Estados Unidos es a defender los intereses de México y por supuesto si es necesario las próximas semanas respecto a las deportaciones pues ahí estaremos también eso vamos a ver qué es lo que ocurre en los centros hay muy pocos casi no hay mexicanos ¿por qué? muy muy pocos porque son repatriados de inmediato y entonces lo que vas a encontrar en esos famosos centros son una población mayoritariamente de Centroamérica pero de todas maneras si ha habido casos en donde se ha intervenido por ejemplo la consul actual en Chicago Reina Torres que estuvo en San Antonio fue directora general de protección ella se encargó de 21 personas recientemente que estaban en uno de esos centros que no sabíamos que estaban ahí pero ella lo detectó entonces tienden a ser muy pocos pero estamos muy alertas porque puede eso puede variar de un día para el otro y nuestra obligación es estar con ellos ¿tiene un número total? perdón por interrumpir al día de hoy no lo tengo pero te lo puedo conseguir para el día de mañana al día de hoy no lo tengo la cifra total porque varía cada día pero mañana te la puedo dar con mucho gusto pero son muy pocos o sea no es uno de los puntos principales uno es mucho sí pero no lo que quiero decir es que nuestro esfuerzo principal no es ahí nuestro esfuerzo principal son los mexicanos que pudieran ser objeto de esas deportaciones lo que estás planteando tú nos preocupa lo uno pero nos preocupa más lo otro y mañana yo te informo ese número exactamente tres manos porque estamos empezando la semana a ver pues ahí los dos los tres buenos días presidente Ángel Coronel de la radio La Voz del Pitic de Hermosillo Sonora y mi pregunta va dirigida hacia el sector educativo allá en el estado específicamente el caso que vive Cobas el colegio de bachilleres y es que me gustaría contextualizar un poco porque en dos mil dieciséis se abrieron cinco nuevos planteles dos en Hermosillo uno en Nogales uno en Obregón y otro en Abujoa desde entonces estos planteles operan administrativamente como extensión de otros planteles esto porque la SEP no los ha reconocido desde hace tres años en noviembre del dos mil dieciocho las autoridades del colegio anunciaban un posible cierre no lo han cerrado no han cerrado ninguno de los planteles sin embargo entrando agosto el siguiente ciclo escolar no se abrieron o no se van a abrir grupos de nuevo ingreso por lo tanto no es un cierre de tajo como tal pero es un proceso de liquidación en el cual están entrando entonces hay una gran incertidumbre porque estos planteles tuvieron una demanda de más de mil doscientos alumnos por otro lado está la planta laboral de docentes administrativo y gente de servicio que evidentemente no los pueden reubicar a todos los otros planteles y se van a quedar sin trabajo entonces mi pregunta presidente es ¿qué va a pasar con estos planteles? ¿por qué la SEP no los ha reconocido en tres años de operaciones ya? no se van a cerrar escuelas así esa es la respuesta al contrario vamos a abrir más escuelas ya lo estamos haciendo vamos a ver este tema este vamos a tomar nota de tu planteamiento y vamos a pedirle a la maestra Raquel Sosa que atienda este planteamiento no podemos cerrar escuelas ya eso se termina esa política neoliberal de apostar a la privatización de la educación de no invertir en educación pública eso cambia completamente no se cierran escuelas ni de nivel básico ni nivel medio superior como es este caso ni normales que eso caracterizó al periodo neoliberal cerrar normales y se están abriendo universidades públicas les dejo de tarea también que hagan la revisión de cómo creció la matrícula de alumnos en universidades públicas en el periodo neoliberal con relación al crecimiento de la matrícula en universidades privadas para que se den cuenta cuál era la orientación principal de la política impuesta de la política neoliberal querían querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiesen adquirirla los que tuviesen recursos para pagar colegiaturas ese era el plan y lo llevaron a la práctica hay estados en donde no se hicieron escuelas preparatorias en los últimos 20 años bueno aquí en la ciudad de México yo recuerdo que no se hacía una universidad pública desde que se creó la universidad metropolitana hasta que se creó la universidad de la ciudad de México transcurrieron más de 20 años todo el periodo neoliberal por eso los cuestionamientos a la universidad de la ciudad de México entre otras cosas ¿qué escuela patito? ¿qué cursos metralla? que no se titulaba porque es otro nuestro pensamiento completamente distinto ¿saben qué decían? ¿quieres ayudar a los estudiantes que se entreguen becas nada más no abras planteles becas para que estudien en las universidades privadas incluso se puede llegar a un acuerdo para que de manera caritativa los empresarios de la educación cooperen ayuden con la idea de que la educación era un privilegio no un derecho una cuestión filantrópica no nosotros estudiamos por la educación pública yo pude estudiar por la educación pública y gratuita ¿cómo? este no vamos a cambiar eso y aclaro no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar colegiatura en una escuela privada está en su derecho pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares por eso la respuesta es no se cierran las escuelas los planteles hay casos en donde tenemos que revisar porque se envían los recursos en el caso de universidades y no hay cuentas claras ni chocolate espeso en y lo único que hacen es decir nos faltan recursos no vamos a poder abrir más espacios no se va a ampliar la matrícula al contrario se va a reducir porque no tenemos dinero entonces todo eso lo estamos viendo porque no van a faltar los recursos pero queremos que se acabe la corrupción en todos lados una cosa es la autonomía y otra cosa es permitir la corrupción o ser cómplices de corrupción pero los recursos para educación no van a faltar la carretera ingeniero muchas gracias buenos días Shaila Rosajel de Grupo Gil y el imparcial la crónica y frontera de Tijuana subsecretario si bien entendí hay una empresa que es una de las principales pero la principal empresa que incumplió el contrato que es Petros yo busqué ahorita una búsqueda rápida y es asfaltos SADCB es correcto esto y me gustaría que nos diera más detalles sobre esta empresa quién es el inversionista principal quiénes son los dueños y principalmente esto de la empresa y aprovechando también antes de que se vaya el canciller unas preguntas de inmigración dio algunos datos sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte pero nos gustaría saber cuántos migrantes si ya tiene el número de cuántos migrantes van a ser deportados en estos meses en lo que se reanudan las negociaciones para esperar asilo la respuesta de asilo de Estados Unidos aquí en México qué otras ciudades además de las que ya están recibirán migrantes y cuáles de Sonora y Baja California porque tenemos entendido que se ampliaron estas ciudades que van a recibir migrantes cómo se están coordinando con los albergues en el norte ahorita dio una cifra de 16 albergues pero pues no sabemos si son los albergues que ya están o si se abrieron nuevos si son públicos si son de gobierno no esos albergues y por último pues qué acciones se están tomando para evitar que los migrantes se internen en el desierto o se lancen al río Bravo como ha estado ocurriendo para evitar estas tragedias sobre todo serían esas dudas gracias con mucho gusto mire la empresa Petreos tiene un tramo de cerca de 16 kilómetros al norte entre Imuris y Nogales en especial hay una zona que se llama Curvas de Quijano si usted ha recorrido por allá a esa zona se refiere el inversionista principal es el ingeniero Uriel Vega es sonorense y es una empresa sonorense que ha estado trabajando allá sin embargo tuvo algunos problemas de liquidez y hemos estado digamos asesorando y coordinando la terminación de esa obra con un seguimiento muy estrecho de los programas de construcción y al mismo tiempo hemos logrado fundamentados como les señalaba yo hace unos minutos en algún articulado de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para que hiciera la cesión de derechos a uno de los proveedores principales de concretos y a quienes fabrican las traves allá a esa misma empresa entonces esta sería la información de la empresa y estamos convencidos de que como los programas de trabajo establecidos y con el seguimiento y marcaje personal prácticamente que tenemos a 10 empresas se terminará el 31 de agosto como les señale muy breve sobre migración bueno ya me la han preguntado varias veces con mucho gusto le reitero las cifras de enero a julio tenemos 14 mil esperando en México ¿por qué se mueve esa cifra? pues porque van teniendo audiencias y entonces hay un decrecimiento pero luego nos mandan gente entonces bueno total la cifra de esta fecha es esa aproximadamente en Baja California no tenemos previsto ningún incremento de lugares y respecto a los albergues son los que me reportó Horacio Duarte que había ubicado en las diferentes ciudades entiendo que son albergues ya instalados pedimos también como lo había yo informado la participación de la Organización Internacional de Migraciones que depende de Naciones Unidas y está participando pero también con mucho gusto le vamos a pasar la lista a los 16 albergues para que la tenga usted ¿qué medidas estamos tomando? pues todas las que hemos anunciado es decir el mayor riesgo para una persona es que no sepamos en dónde está y lo haga de manera subrepticia el otro día que se encontraron los trailers había un gran número de menores de edad estaban encerrados con una cadena entonces lo peor que se puede hacer es utilizar los canales que tiene el tráfico de personas porque son los que ponen en riesgo la vida de los migrantes de todos los países muchas gracias estimado del total de migrantes que van a ser hasta esta fecha no puedo especular sobre el futuro miren este lo de la carretera yo tengo programada una gira para Sinaloa y Sonora a finales de agosto principios de septiembre y aquí el ingeniero Jiménez Espriot y el ingeniero Cedri me han dicho que para cuando yo esté en Sonora el día el día 2 de septiembre vamos a inaugurar la carretera no participo en inauguraciones pero en este caso este si voy a a a estar ojalá y con este anuncio no se les compliquen las cosas este pero si vamos a a ir a esta visita aprovecho también para decirle a los padres de los bebés los niños de la guardería ABC que voy a estar con ellos en voy a estar a a principios de septiembre voy a estar como quedamos vamos a hacer la segunda reunión allá en Hermosillo voy a estar con ellos este ya para hablar de Sonora dos más porque hay mucha agenda Campeche adelante sí muchas gracias Enrique Pastor Cruz Carranza Club de Periodistas de México columna a fuego lento señor presidente gracias por darme la palabra y habla usted de resistencias habla usted de gentes que están en contra de que se avance en la cuarta transformación habla usted de corrupción dentro del gobierno de lo que se está combatiendo a fondo yo vengo de Campeche y quiero decirle señor presidente que en petróleos mexicanos que por cierto usted ordenó antes de la campaña como presidente electo y como presidente de la república que se descentralice a Ciudad del Carmen hasta la fecha no se ha llevado a cabo sus instrucciones pero sí se están dando ya contratos directos a empresas como Energy y a empresas como Marinsa arriba de más de 250 millones de dólares esto en la economía del Carmen que fue el municipio más colapsado con la mal llamada reforma energética hace y deja marginados a las demás empresas que están intentando participar la primera pregunta sería señor presidente hay resistencias en Pemex que no se cumple su instrucción de que se se descentralice a la isla del Carmen la segunda señor presidente hay resistencias efectivamente tuvimos el pasado miércoles una reunión en el club de periodistas de México con el director de Fonatur nos dio una explicación muy amplia de lo que es el Tren Maya que es un plan integrador que usted muy atinadamente viendo hacia el sureste de la república la zona más abandonada de este país históricamente crearía una gran vía de desarrollo más sin embargo estamos viendo que las resistencias se están dando en tratar de reactivar un conflicto limítrofe entre Campeche Quintana Roo y Yucatán lo más lamentable es que estas resistencias que debieran ser de los grupos neoliberales se están dando a partir del activismo político de la fracción parlamentaria de Morena en Campeche de un senador quintanarruense de apellido Pech y de la corriente política de Morena en Yucatán pregunto ¿se requiere un conflicto de esta índole y es un acto de traición y de resistencia interna a la cuarta transformación? Y el tercer punto señor presidente sería recordar y además felicitarlo porque usted hizo una convocatoria a la resistencia a las altas tarifas eléctricas en su estado Tabasco y esta resistencia duró 20 años acaba usted de condonar la deuda acaba usted de darle una tarifa especial a sus paisanos de Tabasco la pregunta que usted en esta última gira de este fin de semana dijo que no pueden haber mexicanos de primera de segunda y de tercera pregunto si los campechanos podremos tener una tarifa que nos beneficie quizás con la desventaja de no haber tenido nunca un líder como usted encabezando estas luchas por Tabasco porque hemos sido pacíficos preguntaría yo a usted señor presidente con todo respeto no nada usted ha hecho resistencias pacíficas lo que pasa que haya como que falta un poquito de temple y cuando lo hay pues hay bloques mediáticos que tienen dominada la entidad por eso estamos aquí gracias también quiero decirlo a su oficina de comunicación porque nunca nos acreditan desde el año 2000 hasta la fecha en giras presidenciales y aquí recibí un trato que verdaderamente marca la transformación la pregunta sería esa habrá posibilidades de que los campechanos que tenemos circunstancias similares al clima podamos ser reconsiderados en este sentido gracias señor presidente son tres cosas primero que si se va a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen campeche se va a cumplir ese compromiso ahora por la emergencia porque se nos estaba cayendo la producción nos heredaron una situación muy complicada de pérdida de volúmenes de producción de petróleo y teníamos que intervenir como lo hicimos y parar la caída ya lo logramos ya se logró estabilizar la producción en poco tiempo pero fue una situación complicada muy difícil y esto llevó también a iniciar de inmediato lo que estaba parado es decir la perforación de pozos para extraer crudo y gas entonces ya se firmaron contratos y están en proceso de ejecución los trabajos en tierra y en aguas someras en Campeche en Tabasco ya estamos trabajando en 22 campos petroleros y ya pronto vamos a mejorar la producción ya estamos saliendo de ese problema que nos dejaron para no decir bomba de tiempo podemos decir esa papa caliente porque no hay que usar esos términos tan duros pero fue una papa caliente bueno ya la libramos hay que ver cómo está lo de los contratos eso lo podemos informar te vamos a dar toda la información el director de Pemex te va a informar el porqué de esos contratos cómo se hicieron la transparencia que se necesita en cuanto al otorgamiento de los contratos en cuanto al tren maya va este vamos a enfrentar muchos obstáculos pero lo decía yo la cuarta la 4T de todas maneras va va caminando lluvia de amparos lo dije hace ocho días sabotaje legal porque si no me van a acusar de que no respeto el marco legal de autoritarismo me gustó que vino Vargas Llosa y se reunieron intelectuales conservadores y dijo algo sensato dijo bueno tengo que reconocer que pude manifestarme con libertad ¿se acuerdan cuando dijo de que México era la dictadura perfecta y se tuvo que ir de inmediato del país no porque lo hayan acosado sino porque a lo mejor se sintió mal o quién sabe habría que ver pero hay libertades plenas sin duda entonces van a haber obstáculos lo único lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación o no podemos nosotros yo creo yo creo que también es lo único entonces en el caso de los amparos pues este vamos a dar a conocer aquí quienes están otorgando esos amparos hoy me informaron de un amparo que nosotros consideramos indebido pero esa es nuestra visión un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un acto de tortura que fue público que se dio a conocer en las redes sociales entonces hizo la investigación se identificó a la persona se pidió a la autoridad a la fiscalía general que se actuara se le llama comparecer solo a que se presente y se le otorga un amparo eso considero que no está bien porque ni siquiera es una orden de aprehensión es presentarse a comparecer ante la autoridad y desde luego que legalmente está permitido pero estamos hablando de un presunto delito grave violatorio de derechos humanos estamos hablando de tortura entonces con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial pero si yo tengo ya la información no puedo quedarme callado es más voy a enviar un oficio al presidente de la Corte que es al mismo tiempo el presidente de la Judicatura del Consejo de la Judicatura sobre este tema con todo respeto y sin una actitud de injerencia en las funciones del Poder Judicial pero eso lo voy a hacer las veces que sea necesario no me voy a quedar callado entonces lo mismo en los amparos del aeropuerto los amparos para la refinería los amparos para el Tren Maya estamos cumpliendo legalmente con todo pero si hay intereses creados pues tenemos que darlo a conocer espero que no haya problemas se frotan las manos nuestros adversarios por ejemplo los que no pudieron seguir con el negocio del aeropuerto de Texcoco pues quisieran que no hiciéramos el aeropuerto de Santa Lucía pero ¿cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si no se viola ninguna norma y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal claro que hay intereses pero yo espero que sigamos avanzando tu tercer pregunta sí miren me reclaman este tema unos de buena fe otros este no tan de buena fe que ¿por qué Tabasco? quiero de una vez aprovechar para explicarlo allá se generó un movimiento desde 1994 desde 25 años y se decidió de que iba a haber una huelga porque la federación y de manera particular la Comisión Federal de Electricidad no apoyaba a Tabasco eso fue lo que inició como un movimiento sí fui yo el que lo inicié en 94 en plaza pública se tomó el acuerdo a mano alzada este y se mantuvo una resistencia civil los gobiernos posteriores cuando había campaña de todos los partidos ofrecían que ellos iban a resolver el problema que se iba a atender que iba a haber borrón y cuenta nueva porque se fueron creando adeudos ahí en ese caso entonces el gobernador de Tabasco actual cumplió y llegó a un acuerdo con la Comisión Federal asumió una parte de esa deuda y se redujo la tarifa en el caso de Tabasco tampoco este menos que en otros lados no es una tarifa especial es una tarifa baja yo estoy consciente de que esto debe de aplicar a todo el país de que no suban las tarifas estamos cumpliendo en el caso del norte de bajar la tarifa en esta época de mucho calor cumplimos con eso y estamos cumpliendo con lo que ofrecí en la campaña de que no iban a aumentar los precios en términos reales de gasolinas de diésel de gas y de luz y puedo demostrar que no ha aumentado el precio de la luz lo puedo demostrar en términos reales entonces por lo pronto que le digo a los usuarios de la energía eléctrica que no va a aumentar y que cuando tengamos posibilidades estamos buscando mejorar la eficiencia en la Comisión Federal de Electricidad vamos a bajar las tarifas lo mismo en el caso de las gasolinas pero necesitamos sacar al sector energético de la crisis de la bancarrota en que dejaron a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad ahora algunos también cuestionan que el porqué de la revisión de los contratos de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad pues es que si se paga tanto de tarifas por el gas que se usa para la generación de energía eléctrica pues vamos a tener una presión constante para aumentar tarifas y eso no lo vamos a hacer no va a haber gasolinazos y no van a haber aumentos en términos reales en el precio de los energéticos entonces vamos a ir poco a poco también le digo a los que tienen tomado los ductos las instalaciones el caso de Morelos de esta planta termoeléctrica que no podemos conectar nos faltan 100 metros porque hay una oposición ya menor pero existen juicios existen demandas estamos procurando que se resuelva porque no podemos dejar esa planta que se vuelva chatarra porque por culpa de otros gobiernos se hizo ese gasoducto y esa planta pero con dinero del pueblo con dinero del presupuesto más de 20 mil millones de pesos y si no echamos a andar esa planta pues perdemos esos recursos todos los mexicanos y que les puedo decir a los que están protestando pues que ahora la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública estuvo en manos de intereses privados pero ahora es una empresa de todos los mexicanos si tenemos parada esa planta se está perdiendo pero pierde el pueblo si un gasoducto se tiene detenido tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos con esos contratos leoninos pero ¿quién paga? el pueblo entonces voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras voy a llevarles la cuenta de lo que se paga y prefiero entenderme con ellos llegar a reglos que haya beneficios que yo pueda cumplir como presidente y que nos permitan terminar esas obras porque no fue culpa de nosotros estuvieron mal eso de los gasoductos fue un exceso fue un negocio este malo para la hacienda pública pero ¿qué hacemos ahora? ni modo que este metamos la cabeza debajo del suelo como el avestruz tenemos que resolver los problemas entonces eso es lo que puedo contestarte terminamos contigo presidente buenos días Alberto Betancur de Radio UNAM dos preguntas en relación con su viaje a Chiapas usted acaba de mencionar el terrible caso del saqueo en la época colonial tengo en la mano la novela de Rosario Castellanos Balun Canan la primera frase de esta maravillosa novela dice el tesoro más valioso que nos quitaron fue la palabra y usted acaba de visitar la zona Tojolaval yo he escuchado aquí en las conferencias de prensa que en repetidas ocasiones usted ha citado una máxima del pensamiento político Tojolaval mandar obedeciendo así que el segundo libro que tengo en la mano es aprender a escuchar del gran maestro Carlos Lenkersdorf quien explica entre otras cosas que el mandar obedeciendo implica sobre todo aprender a escuchar y aprender a dar la palabra y sentarse como iguales él habla de un concepto maya Tojolaval la ha la ha que quiere decir emparejarse para que haya consenso hay que ponerse como iguales mi primera pregunta es si no considera usted que es indispensable mejorar la calidad de las consultas que está haciendo el Estado mexicano en relación a los pueblos indígenas es mi primera pregunta si se están haciendo las consultas de manera amplia y de acuerdo a los procedimientos que se exigen pero si hace falta mejorarlas se va a hacer porque no tenemos nada que ocultar miren en todo esto por los cambios por los reacomodos han quedado molestias o inconformidades y muchos se aprovechan para exagerar para magnificar las cosas por ejemplo sobre el Tren Maya que faltan consultas porque se va a arrasar con la selva una vez hicieron un escrito en ese sentido les explicaba yo de que la mitad del tramo del Tren Maya es el antiguo ferrocarril del sureste que se empezó a construir en la época del general Cárdenas y se inauguró con el presidente alemán desde entonces existe esa vía y por ahí va a transitar el Tren Maya entonces porque la imagen es se va a echar abajo la selva han llegado a plantearme ambientalistas de que no sirve el programa sembrando vida que lo que hay que hacer es evitar la tala clandestina claro que hay que evitar la tala clandestina pero no se puede decir en honor a la verdad que no sirva sembrando vida nunca en la historia de este país nunca se había llevado a cabo un programa como sembrando vida sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables disfrutarles rehabilitar la lacandona con árboles de cedro de caoba pues nunca pero en el movimiento ambientalista hay esa percepción unos por desconocimiento por falta de información y otros por intereses porque habían muchas organizaciones que recibían apoyos del gobierno incluso las llamadas ONG organizaciones no gubernamentales que como paradoja como contradicción eran no gubernamentales pero dependían del gobierno entonces se ha generado toda una campaña en ese sentido el otro día un periodista que yo estimo mucho inteligentísimo de izquierda un hombre íntegro me dice es que hay militarización en Chiapas en una entrevista digo no eso no existe no como no y vuelos rasantes y ya me reí digo es una fantasía como vuelos rasantes acabo de estar en Guadalupe Tepeyac claro que ni pregunté pero es parte de una concepción propia de lo que era el antiguo régimen si se trataba de un régimen autoritario pues entonces sí cómo confiar cómo no dudar pero también nos ofende le dije a mi amigo oye yo no estoy aquí de florero de adorno quiere decir que hacen vuelos rasantes en las comunidades de Chiapas y yo no me entero no pero pasan estas cosas lo mismo este el plan de austeridad las exageraciones y muchos preocupados ahora que fui al recorrido lo primero que tenía yo que decirle a los trabajadores del INSS bienestar ¿saben qué? no desaparece el programa y me reía y aplauso pero no por mi risa sino porque realmente estaban preocupados por la campaña de rumores pero si informamos como lo estamos haciendo aquí no va a pasar nada y si ese es el costo que se tiene que pagar por la transformación no es nada o sea esto aclarando si hace falta más consulta se hace pero por ejemplo en el Istmo la mayoría de las comunidades tienen el proyecto la mayoría ¿cómo no van a querer? si es trabajo si es empleo si es bienestar si no es despojarlo de sus tierras se quedaron algunos con lo del proyecto Puebla-Panamá o la cooperación que había entre Estados Unidos y México que en efecto era armamentista que nos entregaba Estados Unidos y ojalá y la prensa conservadora lo destaque se tomaban la foto el embajador de Estados Unidos entregando helicópteros para la acción militar esa era la cooperación ¿cuál es la cooperación que queremos ahora? cooperación para el desarrollo para impulsar proyectos productivos para crear empleos es distinto entonces pero se quedaron con el Puebla-Panamá y la destrucción de la selva cuando es lo opuesto a veces ofende como cuando el Reforma sacó de que nos íbamos a quedar o que iba a crearse la partida secreta como cuando Salinas o sea es una falta de respeto o sea que confundirnos o sea no está bien que no le caigamos bien al Reforma pero este todo tiene su límite claro aprender a aprender a autolimitarnos no vamos a poner nosotros los límites pero todos tenemos que aprender a autolimitarnos cuanto a eso la otra pregunta si está relacionada con esto anterior es que siento que usted en la respuesta que me hizo favor de darme mezcló digamos actitudes diferentes o preocupaciones diferentes yo estoy hablando de un tema que tiene que ver con escuchar con escuchar a las diferentes culturas que integran a la sociedad mexicana pensaba en el documento por ejemplo que fue firmado por un grupo de expertos muy comprometidos con la defensa del patrimonio biocultural que señalaron que los proyectos como el Tren Maya o el ferrocarril transísmico requieren de un diagnóstico biocultural y requieren que se cumpla con la norma que establece de acuerdo al tratado firmado por nuestro país que haya una consulta sobre el tema con observadores internacionales entonces mi pregunta es si usted considera que existe un solo modelo de desarrollo o si piensa que sería posible a partir de un ejercicio de escucha y de planeación participativa que formularamos lo que podríamos llamar un desarrollo endógeno basado en los propios valores de lo que la gente en las comunidades locales plantea y quiere para su región es que eso es lo que estamos haciendo escuchando a la gente es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo yo escucho todos los días a la gente fui disculpa que tenga que este contextualizar pero así deben de ser las respuestas fui el fin de semana a Chiapas y escuché a miles de campesinos indígenas de todas las culturas sobre distintos temas problemas constantemente y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está llevando a cabo consultas tanto con el Tren Maya como en el Istmo a lo mejor no se sabe que se tienen estas consultas pero te vamos a dar la información de todas las asambleas que se han realizado en las comunidades con las actas ¿por qué se piensa que las consultas son las de mano alzada porque lo hago también para polemizar me gusta eso porque a ver se parte de la idea de que la gente no tiene información o no tiene criterio o es manipulable como era antes el pueblo no existe decían los políticos la política es asunto de los políticos entonces como hay grupos que se sienten representar a los ciudadanos al pueblo a la sociedad civil expertos pues siempre cuando hay una asamblea que es el pueblo que es la sociedad civil es el pueblo esa es la sociedad civil ¿sí? o sea lo que pasa es que el conservadurismo le dio una connotación distinta en el mundo es un asunto importante de debate conceptual ¿sí? sí era lo que antes se llamaba pueblo se le llamaba pueblo y la conservadurismo este lo absorbió como muchas otras cosas que se apropiaron bueno estuve en el Istmo y habían diez mil cinco mil ocho mil no sé en Juchitán y pregunté a ver abiertamente ¿quieren el programa bajo estas consideraciones? explicándole a la gente a mano alzada no hubo oposición todos a favor entonces pues eso me da este pues la seguridad de que la gente quiere el programa ahora en paralelo a eso se hacen las consultas en las comunidades de acuerdo al protocolo que nos exigen las hace el Instituto de Pueblos Indígenas se recogen las actas los compromisos eso ya se hizo en el Istmo esto lo hago para este desmistificar o quitarle la formalidad esta que se ha ido creando por cierto que se creó durante el periodo neoliberal o sea durante el periodo neoliberal todo esto se tiene que modificar o sea es una realidad nueva completamente pero no seguir haciendo la misma política o sea no seguir hasta cambiar hasta el lenguaje todo esto que nos impusieron toda esta jeringonza tecnocrática el volver al castellano volver a nuestra lengua sí desde luego y a las otras lenguas a las lenguas originarias pero si es un proceso de descolonización que se tiene que ir dando fueron 36 años visibilidad me dicen ¿qué es eso? o sea conocer la realidad se convirtió en visibilidad ¿no? y ahí les dejo de tarea los nuevos términos usted hay uno que vi hasta un letrero de un partido dice por la resiliencia ¿eh? resiliencia 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 la resiliencia me quedé de a seis lo bueno que era un partido opositoral de nosotros ¿no? entonces dice pues ya le entendieron seguramente ya le entendieron entonces crearon ¿sí? todo un nuevo lenguaje políticas públicas etcétera 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 de veras entonces antes se decía que uno era pues inteligente ¿no? si hablaba físico así se le decía hablar físico ¿no? cuando se escribía se decía siempre ¿no? los fantoches decía bájale y no es súbele o sea escribe bien así como escribe este señor o sea ¿sí? o tú usas este esos términos bueno nos vemos mañana adiós 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 Gracias.